Bien, ahora sí, bienvenidas, bienvenidas a Mágico Aquelarre, hoy estamos aquí para tirar un poquito de veneno, está con nosotros Adrián Márquez Y Pandora la de la Caja, o como ustedes me quieran llamar, solo no me llamen a las 3 de la mañana porque ahora estoy bien dormida Muy bien, mis chicos, hoy vamos a tocar un tema, un tema interesante, híjole, yo que me he mantenido tan al margen de estos temas controversiales Hoy vamos a tocar el tema de la verdad absoluta, ¿realmente existe una verdad absoluta con respecto a todo este asunto esotérico, holístico, espiritual? Cuéntanos Adrián, cuéntanos por qué surgió todo este relajo, por qué surgió la sesión de hoy Pues mira, viendo un TikTok en el que una chica decía que no, que la información que estaba dando el chico de la cuenta De que era errónea, que nos desinformara y no sé qué tanto Cuando el chico de la cuenta nada más estaba respondiendo a un comentario que le había, a una pregunta que le habían hecho en otro comentario Y esta chica empezó a tener una actitud y muy prepotente Empezó a discutir con otro chico y después salió que no, es que yo estoy estudiando a Écate en tal parte y en tal lugar y guau, somos lo mejor de lo mejor Y el otro chico le dice, no, pues es que yo también estoy en tal congregación de no sé qué tanto y de Écate y bla 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 Y ahí estuvieron ensarzados en una discusión inútil y estéril que realmente no llevó a ningún lado Porque la chica se cerró, estaba totalmente cerrada a nuevas opiniones y estaba cegada a que la verdad absoluta ella la tenía Que lo demás, lo que decían los demás no era cierto Hasta el chico le dijo, miren las acatecias, dice esto y esto No, no es cierto, es que dice esto, no eso Y así como que no, espérate, o sea, ya hiciste bien las acatecias, ya hiciste bien, ahora sí que ya hiciste bien tu chamba Estás de aprendiz todavía, estás aprendiendo, estás estudiando todavía Ya hiciste bien tu chamba de investigar bien, de leer bien, de aprender todo lo que se te estaba mostrando Yo creo que no, porque se cerraba y todo Y así como que, oye, el otro chico ya no dijo nada, ya no escribió nada, así como que Pero la chica sí se notaba que estaba muy agresiva, muy frustrada y muy cerrada Y no es en el único video, o sea, he visto muchos videos Hay una chica que hace brujería y es católica la chica y todo Y bueno, no hubiera, no veas el hate que le tiran a la pobre Que no, es que si no se hacen, es que tú no puedes ser bruja porque eres católica Es que no sé qué tanto y es que, a ver, no, tranquilo O sea, mucha de la brujería que se hace y que se trabaja en México De la tradicional mexicana, por así decirlo Pues mucha se basa en pedirle ayuda a los santos Así es Entonces, no sé por qué se cierran a esa idea Creen que decir, este, brujería o ser brujos es adorar al diablo y que Satanás Y que el Cebu y que Maphomet y todo lo que me digas Y no es cierto, o sea, son ideas muy cerradas y muy erróneas que tiene la gente En cuanto a la brujería Tan es así que, que bueno Una chica en ese mismo video En donde le respondían al chavo Decía que la sandez, porque es una estupidez Que Ecate es una representación de la santísima muerte O sea No sabes la estupidez que acabas de decir ¿Por qué? Porque Tan solo Ecate desde antes de los egipcios A partir de los egipcios es cuando más o menos se empieza a tener conocimiento de ella Y bueno, era Ecate Y de ahí fue tomando el nombre de Ecate y todo Pero desde entonces ya se tenía noción de Ecate O sea, hace cuantos milenios antes de Cristo ya se tenía noción de Ecate Y mientras que el culto a la santa muerte nace en los setentas Aquí en México Y a partir de ahí empieza a tomar un poco más de fuerza Hacia finales de los noventa, los dos mil Es cuando tú tomas el boom y el auge Que hace que sea un culto muy importante ahorita en toda América Latina En Argentina, en Colombia, en Chile, en muchos países Te interrumpo un segundito Hay un capítulo de podcast Ay, es que soy medio fan La verdad es que me caen bien Pero no los veo porque no tengo tiempo De estos chicos, este, Badía ¿Se llaman muchacho? Creo que fue él el que investigó Y sacó toda la historia del culto a la santa muerte Obviamente resumida dentro de las imitaciones de un podcast Pero sí, o sea, se tomó el tiempo de contarnos de dónde venía todo esto Ahora sí, disculpa, me sigo escuchando Y te das cuenta que es un culto que realmente es nuevo Es nuevo, entre comillas Porque tiene muy poco de haberse Pues, tomado la fuerza, el auge y todo Y creo que empezó Entonces ¿Cómo te atreves a decir que una diosa Que tiene miles de años Porque tiene miles de años Es una representación de un arquetipo Que tiene poco tiempo de empezar a ser conocido O sea, no tiene sentido lo que dice Y ella decía que sí, defendía capa y espada Y decía que era la verdad absoluta Entonces Por eso quería tocar estos temas ¿Quién tiene la verdad absoluta? Uy, ah Nadie Exacto Sí, está muy difícil este asunto de la verdad absoluta Porque al final del día no estamos hablando de ciencias exactas Y muchas veces aún en las ciencias exactas Hay por ahí ciertos errorcitos, ¿no? Lo que yo puedo decir a favor de todos los que estamos Como facilitadores y facilitadoras Hay quienes los llaman maestros Pero, pues bueno, no hay como dar una maestría en brujería ¡Ay, por favor, que ya la hayas! De hecho ya sacaron Van a sacar este año en una universidad de Inglaterra Pero no en México Si no lo recuerdo La, la, este, carrera en brujería Sí, pero no en México, o sea Sí, no, eso es lo malo Eso es lo malo Aunque sea en Grupo Sol, Luisel, cualquiera de esas, no importa La Universidad de Cuatemaco Muy respetables todos, pero sí Bueno, el punto es que, este Lo que puedo decir a nuestro favor Es que antes de abrir la boca Estudiamos muchísimo Yo llevo 30 años leyendo el tarot Todo el mundo lo sabe Porque siempre se los digo Porque la verdad es que es la cosa más constante Que ha habido en mi vida Leer el tarot Y la verdad es que Pues no hay como una escuela, ¿no? Y el hecho de yo llevar tantos años leyendo el tarot No me daba aún así la confianza de enseñar Porque para enseñar hay que estudiar No solo es, ah, mira qué bonito Tengo esta información Voy a enseñar Ah, voy para allá No, hay que estudiar muchísimo Hay que saber cómo enseñar No es lo mismo enseñarle a un adolescente que a un adulto No es lo mismo enseñarle a un niño que es una esponja Y que todo lo recibe Que a un adulto que ya tiene cierta información en su cerebro Y que no lo va a canalizar de la misma forma Entonces Sí, sí, es un hecho que nosotros Antes de abrir la boca y antes de dar un curso Nos tenemos que súper preparar Ahora, en cuanto al tema que nos Como decía mi papá lo que nos truje En cuanto al tema que nos está ahorita teniendo aquí en este episodio En este videíto La verdad absoluta no existe Perdón Y es que es lo que no se ponen a ver las personas Hay muchas fuentes de donde puedes sacar información Y créeme que ninguno de los dos que estaban discutiendo Mencionó la, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esta ciudad en donde está el primer santario a Écate Ajá, ajá Creo, si mal no recuerdo, está en Turquía, si mal no recuerdo Ajá Todavía ante gregoriano O sea, antes de los griegos, perdón Ajá Anterior a los griegos Entonces Lo que decía esta niña que no Que no podía ser tomada como la triple luna O la triple diosa Porque No, este, los griegos no No veneraban a las ancianas Ok Pero Écate no es griega A ver Todos le adjudican que es griega Ajá Pero no, realmente no, no lo es Entonces A ver, si los griegos no veneraban a los ancianos ¿Cuál era el top de vida en ese entonces? ¿Cuánto era la edad que normalmente tenían cuando fallecían? Es que dice YouTube, chicas, chicas Para quienes nos estén viendo Que creo que nadie nos esté viendo Pero qué divertidas nos damos nosotros Dice YouTube que el contenido que se reproducirá a continuación O sea, este video Puede incluir temas de suicidio O autolesiones Sí, por haber dicho Por haber mencionado a la santa muerte Ok, ya Después de reírme ¿Cuál era el Ajá, ese ¿Cuál era el máximo de vida en ese entonces? Para saber El promedio de vida eran los 40 años, más o menos Ajá O sea Yo ya hubiera rebasado ese promedio Yo estoy ya casi Este año cumplo 49 Entonces Yo ya estaría siendo un Un Este Un anciano Para ellos Somos un par de De Personas de la tercera Sí Ay, ya perdonen ustedes Es que sí Es muy gracioso Y es que eso es lo que no se ponen a ver La esperanza de vida de antes No es la misma que la de hoy Exacto O sea Las enfermedades arrasaban Literalmente arrasaban Comunidades enteras Porque pues no había vacunas No había Medicinas No había muchas cosas Y con todo Y que los griegos inventaron muchas Medicinas O formas de curar Y lo que sea Inclusive ellos fueron los que descubrieron la diabetes Realmente no No había No había una esperanza de vida muy alta Tal cual Porque Pues las enfermedades Es más Se iban a la guerra Llegabas con una herida Y ya era una sentencia de muerte Era una sentencia de muerte ¿Por qué? Porque se te infectaba y ya valías Y se iban a la A la guerra No creas que se iban ya Este De De veintitantos treinta años Acá bien Bien Este Fortachones Y ay sí Los pintan así Porque bueno Pero realmente No se iban así Maduros Iban chavillos de quince En adelante Sí Iban a la guerra Realmente ¿Qué daño nos ha hecho Hollywood? Caray Sí Y es que Que ponen a A los actores así Bien Bien mamadísimos O si Como si en serio Todos estuvieran así Cuando realmente Empezaban desde los Doce Trece años A practicar en el coliseo Y de ahí empezaban A formarse Para guerreros Para luchadores Para lo que fuera Y este De ahí empezaba Había una guerra Y sabes qué Órale Te me vas a la guerra Y regresa con tu escudo O sobre él Entonces Realmente Para hacer un Para estar en el ejército No es que fueras una persona Ya súper madura Y todo No Realmente Los El promedio De las personas Que estaban en el ejército El mayor Era como de treinta años Entonces Realmente El más experimentado Sí Entonces Pues imagínate Ahora Decir que no veneraban A los ancianos Pues sí De hecho Sí los veneraban Porque su expectativa De vida era Hasta a lo mucho Cincuenta años Entonces Para ellos Ya eran unos ancianos Hay listo Valdez No, créate Es Todos esos Este Filósofos Y todo eso Pues eran ancianos Ellos los pintan Como ancianos Los senadores Eran Los senadores Que ellos Fueron los que fundaron Los senadores Eran Los viejos Los sabios Del pueblo Y eran venerados Entonces ¿Cómo decir Esas tonterías De que no veneraban A los A los ancianos Cuando Los senadores Eran Después del 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 Emperador Eran Los Este Los que ponían Orden Y a los que se les Hacía caso Entonces Pues no No puedes decir eso Porque es una Contradicción Así de simple Tan simple Como eso Es una Contradicción Y muchas veces También Tenemos Y se tienen Registros Cuidado Que Los oráculos Eran Ancianas Ancianas De 42 años A sentir Apedrada Pero los oráculos Que Los oráculos A los que acudían Eran Ancianas Y las Veneraban Entonces Que lleguen Y te digan No es que No veneraban A los ancianos Por Dios Es no saber Un poquito De historia Y creer Que Y demostrar Tus limitantes O sea No abrirte A nuevas cosas A nuevo conocimiento Que eso Eso es algo Muy peligroso En cuanto A los que dicen Tener la verdad Absoluta Ay Diosita Que Que te puedo yo decir La verdad es que Siempre pongo De ejemplo A Calimán Y todo el mundo Se ríe Pero no hacen caso A lo que decía Calimán decía Que cuando dos personas Intercambian Una moneda Cada persona Se queda Con una moneda Pero Si dos personas Intercambian Una idea Un pensamiento Pues cada una Se queda con dos ¿No? Y la gente Se ríe mucho Y dice Ah Calimán Pues sí Pero Calimán Pensaba bonito ¿Cómo te explico? Era un filósofo moderno Así de fácil Era un filósofo moderno El séptimo hijo De la diosa Cali Pero bueno Vamos a lo que A lo que Quiero comentarles Y es lo siguiente Aquí hay varias confusiones Con respecto a los dioses Vamos a empezar Porque los egipcios Eran los chismosos Los que todo probaban Los que todo hacían Ahí andaban nuestros egipcios Haciendo velitas De papiro Ahí andaban los egipcios Practicando magia Ahí andaban los egipcios Bla 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 Y hay una diosa egipcia Que tenía cabeza de rana Y esta diosa egipcia A ver denme un segundo No me quiero equivocar La verdad es que no No quiero decirles algo errado Denme un segundo Sí Era la diosa Heket Esta diosa hermosa Divina y maravillosa Era una diosa Que hablaba Bueno Que representaba La fertilidad Es ¿Por qué esta diosa Representaba la fertilidad? Muy sencillo Porque Cuando empezaban las lluvias El río Nilo crecía Y se desbordaba El limo del río Nilo Es una Una sustancia Que es muy muy buena Para las plantas Es como un abono natural Entonces Las cosechas Empezaban Bueno Las Las plantitas Que ellos cosechaban Empezaban a crecer Empezaban a Hacer más grandes A florecer Las florecitas Y demás Esta diosa También era una diosa De los partos Obviamente Diosa de la fertilidad Diosa de los partos Y pues bueno Ahí estaba Nuestra diosa Heket Siendo hermosa Y siendo perfecta Se hablaba de Heket Como el complemento Femenino De Pero ese ya Es otro asunto Aquí sucede Que los dioses griegos Se desaparecieron Desaparecieron Del mundo Por una época Y dicen Los chismosos Y digo Los chismosos Gente que ha escrito Libros Que estos dioses Se fueron A Egipto Y que tomaron Forma de animales Recordemos Recordemos que los dioses Egipcios Eran representados Como humanos Grandototes Entonces Toman forma De animales Y pues A mí me parece Muy sospechoso Ese asunto De que Algunas diosas Y algunos dioses Tenían cabeza Que de escarabajo Que de rana Que de vaca Me suena sospechoso Y me suena Que los atributos De estos dioses Son muy parecidos A los dioses griegos Pero bueno Eso lo sabré Cuando muera Vaya al infierno Y me encuentre Con Heket Y me cuente Todo el chisme Aquí lo que yo Les quería contar Es un poquito Acerca De la diosa Heket Bueno Antes de la diosa Heket Les voy a decir Los dioses Toman atributos De los lugares Donde son venerados Hay dioses Que llegan O que están En un espacio En un lugar Y se les dan Atribuciones De fertilidad De Este Belleza Y demás Y se mueven A otro lado Y es el El mismo dios Pero también Bueno Es la misma diosa Pero también Es una diosa guerrera Si ustedes Se ponen a comparar Y espero que no me linchen Por lo que voy a decir Si ustedes Se ponen a comparar Los atributos De la diosa Heket Y si los atributos De la diosa Heket Son la misma diosa Ay Ya sentí el chanclazo Las pedradas Las flechitas Ya Ya sentí Como me van A querer decir Hasta de lo que Me voy a morir Pero Les recomiendo Mucho que se abran Por favor Se abran A toda esta Información A todas las personas Que se han dado A la tarea De investigar Y que han escrito Libros Y que han hecho Este Incluso blogs En internet Pero que Que han tenido Esta oportunidad De De investigar Más a fondo Porque Yo puedo leer Un libro O ver Voy a llorar O ver un video De tiktok Y creer Que tengo la razón Y por eso Ahí anda Un montón de gente Haciendo amarres Que no saben Hacerlos Y bueno Sabemos Cómo termina Eso ¿Verdad? Sí ¿Quieres añadir Algo Adrián? Cuéntanos Sí Que De hecho Esto Se extiende A todo Lo que es El Paganismo ¿No? Y el Neopaganismo Sobre todo El neopaganismo Que ya es Más Actual Del New Age Para acá Y todo Este Royo Pues sacaron Sus Sus Visiones Sus Formas De ver Las Cosas Y todo Y Y ok Agarraron Sus Este Sus Bases Del Paganismo Antiguo Y Empezaron A Construir El Nuevo Paganismo ¿No? El Neopaganismo Pero ¿Qué pasa? Que Como Toda Como En toda Este Época Pues nada Más Agarran Lo Que Les Conviene Que Se Oye Bonito Para Lo Que Ellos Quieren Y Lo Demás Lo Desechan Como Algo Malo Así Es Es Que Yo Para Convencer A la Gente De Que Yo soy El Que Tiene La Razón Voy A Escoger Estas Cosas Que Son Bonitas Pero Voy A Esconder Que Que Este Que Todo Esto Y Todo Aquello Eh Es Este También Es Bueno Pero No No Es Bueno Para Lo Que Yo Quiero Entonces Voy A esconder Eso Porque No Me Conviene Que Lo Sepan Y Ahí Es Cuando Estás Limitando Estás Coartando La La Libertad De Las Personas De De Aprender De Creer Y Decir Sabes Que Yo Creo Que Estás Mal No Es Que Si Crees Que Estoy Mal Entonces Estás Contra Mi Y Te vas Al Infierno Y Vas A Arder En El Fuego Entonces Que Como Que No Espérate Que No Funciona Así Andale Piensas En Contrario A mí Pues Ya Eres Mi Enemigo Pero Pero No Muchas Veces El Debate Sano Bien Llevado El Debate Es Es Algo Muy Sano Y Muy Bueno Porque Puedes Aprender Siempre Y Cuando Tengas Tu La Mente Abierta A A Tratar De Entender El Punto De Vista Del Contrario Que De Eso Se Trata El Debate Dar Tu Punto De Vista Y Defenderlo No De No De Convencer A Las Otras Personas Sino De Yo Expongo Mi Punto De Vista Y Lo Defiendo Y Alguien Cree O Alguien Aprende De Mi Punto De Vista Que Bueno Pero También Puedo Ver El Punto De Vista De La Otra Persona E Inclusive Puedo Decir Sabes Que Si Cierto Tienes Razón Tienes Razón Puedo Complementar Mi Pensamiento Con Esto Que Dijiste O Comparte De Lo Que Dijiste Pero No Lo Hacen Así O sea Son Muy Herméticos Son Muy Cerrados Son Muy Muchas 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 Veces Hasta Agresivos Cuando Se Ponen A A Debatir Y Y No Se Dan La Oportunidad De Entender O De Aprender De La Otra Persona No Pues ¿Para qué? Sí Entonces Eso es Lo que No me Gusta De Todo Esto ¿No? Que Que Te Tratan De Vender Supregonar Como La Verdad Absoluta Cuando En Realidad Nadie Tiene La Verdad Absoluta Porque Hay Muchos Que Te Dicen Es Que Un Amarra No Se Hace Así Como Yo Digo Oye Es Que A mí Me Enseñaron Así Pero Es Que El Que Te Enseñó Está Mal Porque Si Él Tiene Muchos Años Y Viene De Generaciones Pero Está Mal Porque Yo No Yo Lo Hago De Esta forma No No Cada Persona Y Aparte Dependiendo La Creencia De Cada Persona Porque No Te Lo Va A Ser Igual Un Santero Un Palero Un Palomayombe O Una Persona De Catemaco O Un Wicca O O O sea Dependiendo La Creencia Y La Cultura De Las Personas Es Cómo Van A Hacer Sus Propios Hechizos Sus Propios Rituales Entonces Aquí La Cosa Es Que La Gente Se Clava Tanto En Lo Que Les Dicen Y Aquí Viene Un Punto Muy Importante Los Adoctrinan De Ahí Los Están Adoctrinando Los Están Diciendo Que Si No Es Lo Que Lo Que Te Está Enseñando Tu Maestro Entonces Todo Lo De Está Mal Y Si Tú Vas En Contra De Lo Dice Tu Maestro Tú Vas A Linar Y Eso Ya También Está Mal Porque Realmente Le Estás Quitando La Posibilidad A Las Personas De Ver Otros Puntos De Vista De Aprender De Otras Materias De Aprender De Otras Culturas De Aprender De Otras Maneras De Hacer Las Cosas También Depende Mucho De Tu Libra Albedrío Y De Tu Capacidad De Inferencia Y De Tu Capacidad De Adaptación Te lo Te lo Digo Porque Yo tomé Un curso De Un Año Y Pico De Chamanismo Y Desde La Cosmovisión De La Persona Que Me Dio El Curso De Chamanismo Todo Era Amado Dios Jesús Hijo De Dios Y Yo Así De Uy O sea Si Si Me Está Sirviendo Un Montón Tu Información Pero Pues No Yo No Gracias Si Amo Mucho A Don Pero Este No Entonces ¿Qué fue lo que yo hice? Tomé la información que me servía Y la hice mía La volví mía La La adapté a mis creencias Y Todo funciona Super chido Entonces O sea Depende mucho de la persona Que se deje Adoctrinar Yo Yo Entiendo Que No Todas Las Personas Tenemos El Mismo Proceso De De Aprendizaje Y Que Cada Proceso Es Diferente A mí Me Queda Super Clarísimo Eso Pero Si Creo Que Tenemos Esta Oportunidad De No Caer En El Fanatismo De No Caer En Ser Cuadrados En Irnos A Los Límites No Dime Dime Fíjate Que Ahorita Que Dices Eso Me Acordé De Una Imagen Que Compartió Nuestra Amiga Maca Ajá En La Que Dice Están Tres Este La Misma Frase Con Tres Imágenes Distintas Una Es De Este No Sé Creo Que Es Buda El Otro Creo Que Es Ganesha Y El Otro Es Jesus Y En Estro Dicen Hay Que Perdonar Y Todos Hay En Las Primeras Dos Hay Que Que Bonito Que Que Hay Que Espiritual Que No Sé Qué Tanto Y Cuando Llegas A La Parte De Donde Está Jesus O Acá Eso Es Religión Y Desgraciadamente Es Lo Que Trae La Doctrina El Adoctrinamiento Ay Me Da Algo Sí Eh Este Los Hace Tan Fanáticos Que Que Rechazan Cualquier Posibilidad Y Aquí También Tiene Parte De Culpa La La Religión En Sí O sea No Nada Más El Catolicismo Eh Toda La Religión Llámese Como Se Llame Porque La mayoría De Las Religiones Hacen Genocidios Hacen Brutalidades Hacen Cosas Aberrantes Con Con Tal De 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 Imponerse Y De Que Te Sigan Y Todo Entonces Realmente Se Van A Excomendar Dejan Dejan Muy De Lado Dejan Muy De Lado El De 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 Decir Amamos Los Unos A Los Otros Porque Porque Dicen No Es Que Ah No Me Amas Entonces Te Voy A Matar Ah No No Este No Me Amas Bueno Si Me Amas Tienes Que Matar A Tu Primogénito Si Me Amas Tienes Que Deshacerte De Todos Los Niños Este Que Vayan A Nacer Menores De Dos Años Y Empiezan A ver Las Masacres Empiezan A ver Todas Ay Es Que Piensas Distinto Que Yo Haz Una Cruzada Y Barre Todo Un Continente De Personas Que No Crean En Ti Entonces Si Son Temas Muy Escabrosos Y Todo Lo Que Quieras Pero Es Que Es A Lo Que Llega El Fanatismo A Los Extremos Y También Es Parte De Ese Sentir Que Cualquier Cosa Que Sea Religión Ya Este Lo Lo Desecha La Gente Aunque Otras Culturas Otras Cosas Otras Métodos De Espiritualidad Que Ahora se Habla Mucho De Eso Sea La Misma Base O Diga Lo Mismo Pero Desde Otro Punto De Vista Te Dicen Lo Mismo Pero Desde Otro Punto De Vista Entonces Ya Cambia La Cosa Porque Ya No Te lo Está Diciendo Nadie Que Tenga Un Rango En Una Religión Establecida Entonces Son Muchas Cositas Que Tiene La Gente Que Saber Diferenciar Para Que No Se Quede Con Una Sola Cosa Con Una Sola Verdad Y Que Diga Es Que La Única Verdad Es La Mía Y Lo Que Me Enseñaron No Hay Libros Hay Documentales Hay Muchísima Información Muchísima Información Lee Lee No te quedes Con lo único Que te dicen Investiga Tú Por tu Parte También Otras Cosas Y vas A ver Que Puedes Ampliar Ese Punto De Vista Y no Cerrarte Aquí Sucede Algo Y Ahorita Que Dijiste Lee Me Puse A Pensar Muchas Personas Con TDAH O con Algún Trastorno Les Dices Lee Y si No Es Algo Que Les Interese No Lo Leen Por ejemplo A mí La verdad Es que Las Matemáticas Me dan Mucha Flojera Muchísima Flojera Entonces Entonces A mí A mí Me sirve Que Alguien En Un Video Me Explique Y yo Ah Ok Gracias Ya Es así Lo Entiendo Pero Pues Vamos Ya sin La flojera Ya te Escucho Y lo Entiendo Que Está Haciendo Otra Cosa Y esto Lo comento Porque hay Infinidad De Videos Que Si Tienen Información Interesante No voy a decir Que sea la verdad Absoluta Pero es Información Que puede ser Más Digerible Ahorita Incluso Voy a comentar Un par de cosas Estoy en varios grupos Yo les decía Yo era una amiga Que Que Me mantengo Alejada De los comentarios De los grupos Porque Ay Que miedo Me dan Pero Estoy en varios grupos Donde A Écate La tratan Como si fuera La diosa Más malvada De la creación Y es así De No Y Estoy También En otros grupos Que son Del tercer ojo Viajes astrales Y ahorita Publica una persona Que es un E-box Porfa Y me gustaría Aprender Mis guías Primera La redacción Está de la patada Pero entiendo Que hay personas Que Esa es Es su forma Vamos No No hay Fue Ahí a donde Pudieron Llegar Fue ahí Donde Se les Permitió Donde Tuvieron Esta Posibilidad Pero Santa Crista De las Vergelas De verdad Si le Dicen Inbox Explíquenle Por favor O sea Está muy feo Que le digan Inbox En un grupo Que es De todo el mundo Porque Tiene como Chorros Cientos Mil Ahora El que esta Persona No sepa Que es un Inbox Y que Crea que Inbox Es un Asunto Mira Santa Vergelas Si lo pusieron Bien Que crea Que esta Parte del Inbox Sea un Asunto Espiritual O Energético Tiene que Ver con La cantidad De Información Cruzada Que hay Con la cantidad De Información Que Se Contrarresta Como Tengo Todas las Enfermedades Del mundo Soy Inmortal No Señor Burns Lo amamos Este De esta Información Que Al final Del día Puede Confundir A la Gente Tratemos Las personas Que estamos En posibilidad De crear Contenido Bueno Yo no Soy Creadora De Contenido Pero Las personas Que están En posibilidad De crear Contenido Traten De ser Claras Mucha Gente No Entiende Mucha Gente Apenas Se está Abriendo A esto Porque Conozco Otras Cosas Entonces Vamos a Hacerlo De la Forma Más Clara Posible Para que No se Me vayan Confundiendo Si De hecho Ahorita Que Que comentaste De la Del grupo En que Dicen Que Que Ecate Es De lo De lo Más Oscuro Y de lo Más Tenebroso Y de lo Más Turculento Que hay Me acordé Ya es que Estuve tomando Unos talleres En la biblioteca Vasconcelos Ajá Me ayudaron Muchos Talleres Por la Filosofía Que 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 se veía Y todo El rollo Y En Una De las Clases Este Estaban Diciendo No Es que Mira Que Este Se puede Hacer Así 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 De esta Manera Estaban No debatiendo Estaban Platicando Y charlando Y Este Dando Opiniones ¿No? Entonces Cuando me dicen ¿Tú qué Tú qué opinas? Y les dije Este Pues yo Yo le pediría ayuda Écate Yo me iría con Écate Y le pediría ayuda Haría algún Algún hechizo Y Este Y le pediría Ayuda Y hasta el Hasta el facilitador Hasta el maestro Este Ay Te fuiste muy rudo Así como que Dije No ¿Por qué? Siempre y sencillamente Es como los que dicen No Pues es que yo Acudiría a la Santa Muerte Y le pediría O yo le pido A San O yo le pediría A San Juditas ¿No? Pues es lo mismo Ajá Pero Ahí Como dices Es la 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 cuestión Es Como Écate También la tienen Como la diosa Del inframundo Pero No es que sea Nada más la diosa Del inframundo Que puede entrar Al inframundo Sin problemas Y puede transitar Por él Y todo Eso es otro rollo Ajá Sí, sí, sí Entonces No es que No es que sea Mala De hecho Muchos la tienen Como La diosa oscura La diosa mala La diosa Uy No Si Si ama Écate Si adora Écate Si Si La ¿Cómo se llama? Si Si la usa Para sus hechizos Y todo Entonces Es una persona Mala No No Digo De hecho Hay personas Que Le piden A Al santo Que me digas Hacerle daño A alguien Sí Sí O sea Van Y con Los santitos Ay Es que San Benito San Ignacio Santiago San quien sea Santiago Pues Sí San quien sea Ay Ayúdame A que este Le vaya mal Y que le Caiga Un meteorito Y lo desintegre Porque Es mal Pues no Y estás yendo A la iglesia A prender Una vela Y a pedir Este Colgar milagritos En los retablos Y entonces Híjole Te queda así Como que Entonces ¿Cuál en realidad Es el El malo El oscuro El tenebroso Y cuáles son Los Este Los buenos ¿No? Es depende Para lo que lo uses Siempre y sencillamente Qué horror Desearle el mal A alguien Sí Bueno Yo sí le he deseado El mal a alguien La verdad Les he dicho Que Que deseo Que les vaya tan mal Que su Oreo Salga sin cremita Ese sí es Ser diabólico Digno de Buffy Ah Don Buffy Tan bello Ay sí Está Está muy feo Me encanta La forma que tenemos De hablar de una cosa Y seguir yendo A otra Y a otra Y a otra Dice mi psicóloga Que es el TDAH Y yo pensé Que éramos multifuncionales Pero bueno Ay Qué divertidas nos damos Con estas pláticas Me callo Y es que son muy interesantes Y es muy interesante Después ver los Los grupos ¿No? O los TikToks Las comunidades que se hacen En Facebook Los grupos Los grupos Sobre todo A mí me dan mucha risa Y tú lo sabes Los de Tarot ¿Cómo me divierto Con esos grupos? Porque Pon tú Hoy en la tarde En la mañana Vi una tirada En un grupo Que Diez cartas Si va a pasar esto Para una pregunta De sí o no Diez cartas Entonces le dije Con la primer carta Que era la emperatriz Al derecho Todas salieron Al derecho Ninguna invertida Con la primera carta Ya te está diciendo Que sí ¿Qué tienes las demás Las nueve restantes? ¿Para qué usa Las nueve restantes? Para confundirse Obvio Y es que Lo que les digo En los grupos O sea Nadie tiene La verdad absoluta Tú Haz lo que quieras Pero qué manera De complicarse Cuando no sabe Ni siquiera relacionar Las tres primeras cartas Esa parte De relacionar Las cartas A mucha gente Le cuesta trabajo Si te soy sincera A mí nunca me costó Trabajo Y es algo Que yo he sentido Natural Pero sí veo Que un montón De gente Le cuesta trabajo Y es así De a ver Te expliqué Entonces yo propongo Yo propongo Que hagamos Otro grupo Para las personas Que les cuesta trabajo Relacionar Las cartas En una lectura Podría funcionar Porque no ¿Verdad? Pues sí Y es que fíjate Hay lecturas En las que te dicen Es que dicen Ay es que Aquí me está diciendo Me salió El haz de espadas ¿No? Y me está diciendo De éxito De justicia De que se va a lograr Lo que yo quiero Y todo Pero en la última Me sale No sé Una carta Entre comillas Es negativa La justicia Invertida Ay no Es que ¿Por qué me salió La justicia Invertida Si me están diciendo Que sí Que sí voy a tener éxito No Te están diciendo Que tengas cuidado Y te está contando La historia De por qué Si te sigues Comportando así No vas a tener éxito Si vas a tener éxito Si sigues haciendo Esto y esto Y esto Quieres que Que sea Este Quieres relacionar Esta carta Con las demás Tienes que ver Porque Lo que hacen Es que te salió El seis de espadas Y te salió Después El tres de bastos Y después Te salió El emperador Y después Y te dicen El significado De cada una Pero no te dicen Cómo se relaciona Una con otra Y llega siempre Una persona No es que No lo que él te dice Está mal Que no sé qué Yo tengo la verdad No tienes la verdad Absoluta Nadie tiene la verdad Absoluta Yo la tengo Es cierto Pero La gente Se va por lo más fácil Se va por lo más fácil No quiere No quiere Aprender No quiere Entender Que Que lo que está haciendo Estaba nada más Contadas Y en serio Contadas Las personas Si llego A ocho Personas Son muchas Las que me han agradecido Y me han dicho Qué bueno Que me dijiste esto Me sirvió de mucho Ah sí Porque Porque sí me di cuenta De que yo solita Me estaba Me estaba Este Metiendo el pie Por así decirlo Sí Me estaba complicando Entonces Se van con los que le dicen No es que sí Sí es cierto Este Lo que dijiste Tiene sentido Y sí es cierto Sí Este Tienes la razón Y te quedo así Como que no Bueno ¿Cómo te explico? Bueno Ajá Dime Algo que me Me da mucha Mucho repeluz Y todo Que sale El tres de copas Al derecho No Te está haciendo infiel Te engañan Hay una tercera persona No Está al derecho No es que no necesite Estar al revés Para Para ver lo malo No Estás Estás destruyendo Una relación Nada más Por la estupidez Pero mi querido Y dulce Adrián A eso me dedico Para Por la estupidez De decirle Que Que le están engañando Cuando no Está hablando De armonía De De amistad De unión De grupo De festejos De nada De infidelidades No Si te sale invertida Ahí sí Ah Sabes que sí Hay una tercera persona Que puede Que te Y ya le dices Y ya le dices Pero no Luego Luego Te dicen Es infiel Y te quedas Así como Que no No es infiel Y cuántos De ahí Cuántas relaciones Llámese Matrimonios Noviazgos Lo que sea Eh Ya destruyeron Y todo por creer Que tiene la verdad Absoluta La bendita verdad Absoluta Yo estoy bien divertida Porque YouTube Le está poniendo Subtítulos en inglés A nuestro video Y dice Cada cosa Pero bueno Volviendo al tema Y ya Ya Casi para cerrar Macarena Hurtado Tiene un curso Para que aprendan A A Relacionar Gracias La palabra La alcanzaste A relacionar Arcano con Arcano Ella es muy buena Tarotista Entonces Si No sé si todavía Lo tenga vigente Pero vi que lo anunció Hace poco Lo tenía anunciado Sí Entonces También para que Si a alguien le cuesta trabajo Pueden ir con Maca Si son alumnos míos Pues pueden venir conmigo Ya saben que Que siempre Hay apoyitos Sin problema Y A ver Estábamos con lo de los grupos Lo de los grupos Es un problema real El hecho de que No seamos capaces De Contestar Y de Recibir La respuesta De la gente Me Me tocó Y tú estabas ahí Que una Una chica se puso así Toda loca Contigo Y yo le dije Bueno yo te enseño Se rió Se burló de mí O sea yo le dije Yo te enseño Gratis Se burló de mí Y siguió comentando En otras publicaciones Las mismas Barrabasadas Entonces O sea ya ahí No es cuestión De que quiero aprender Es cuestión De que me vale gorro Y voy a estar ahí Nada más Porque tengo mala vibra Y me encanta Andarla escupiendo En todos lados Si de hecho Fíjate Me pasó también Hace poco En este El año pasado En un Grupo Que Decía Una tipa Que Afirmaba Y decía Y te lo afirmaba Antenotario Que Que eran Todos los tarots Eran aberraciones Menos el El Marsella Que el Marsella Era el único Y original Tarot Y le dije Y le dije Mira para Hacer este tipo De comentarios Tendrías que saber De historia De tarot Y se nota Que no sabes De historia De tarot Porque El tarot De Marsella Tal cual Es una denominación Que se le dio A un grupo De tarots Y Se le dio Esa denominación Hacia 1800 1800 Y tantos Y los tarots Hay Hay este ¿Cómo se llama? Documentos En donde Se Este Hay un documento De pago De un No me acuerdo Si un rey Un duque O algo así Un güey De la nobleza Que En que se detalla En 1390 Por ahí así Que se pagó Por un juego De cartas Un juego De triunfos Que antes Ya sabes Que no No era más Que para Presumir El estatus Que tenían ¿No? Que Como el Visconti Esforza Y todo ese tipo De tarots Desde 1390 Y tanto Se tiene El registro De que Se pagó Por un juego De cartas De ese tipo Entonces Ese ya se Consideraba tarot No se tiene El registro Del tarot Tal cual Porque No 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 han podido Resistirlo Ese Ese tarot En especial Pero Ya te habla De que Ya se había Pagado Por un tarot O un juego De cartas De ese tipo Entonces ¿Desde cuándo Ya existe El tarot? Basándose En la En la En este En la corriente De que El tarot Es este Netamente Casi casi Europeo Que vino De otros lados Y bla De los que niegan Que son Egipcios Y todo Es otro rollo No son egipcios Si nos vamos Todavía A esa Este A esa corriente Que 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 dice Que el tarot Son Es egipcio Y que están Las tablas Donde hablan De los 22 Arcanos mayores Y de los demás Arcanos Entonces Imagínate ¿Desde cuándo Es el tarot? Y esta señora Afirmaba Que era El El tarot De marciller El único Y original Y le dije No señoras Que el tarot De marciller Se basa En los tarot Este Visconti Solo busca Todos esos Que son Bien antiguos De 1500 1400 Ajá Se basa En esos No sabes ¿Cuál es el Ajá Ajá Y esta señora Decía Y se enojó Y terminó Bloqueándome Ya sabes Ya sabes Que tengo ese don Sí Entonces Este No De hecho Varios le dijeron No señoras Pues es que Está mal ¿No? Porque realmente Ni siquiera el tarot El martell Es el original Entonces Si nos basamos Entonces si nos basamos En eso Y si fue cuando Le dije Es que Antes de decir Que tú tienes La verdad Absoluta Asegúrate De que tu verdad Sea Verdadera Y no sea Una mentira Como la que Estás diciendo Y fue cuando Me bloqueó Ay que triste Vi que Dejaste de ir Al médico Desde que te bloqueó Te sentías Tan Sí No No sabes Bueno Este Yo creo que Ya vamos a terminar Pero antes de terminar Quiero proponerte Que Hagamos una sesión Para hablar De la historia Del tarot La verdad Es que No es que A la gente Le importe Ay ¿Qué fue eso? Ah Ya No es como Que a la gente Le importe Pero estaría Súper padre Que Que pudieras Contarnos Lo que aprendiste En ese Este En ese curso Que tomaste Sí Con gusto Hablamos Un poco De la De la historia Del tarot Chin Ahora les tengo Que contar Y yo lo que No quería Yo sé Que si quieres Yo sé Que si quieres Sí 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 Con gusto Yo encantado Porque es como Le dije A una chica A la que le estaba Enseñando Le digo Mira La gente No te va a llegar Y te va a decir Oye Quiero que me digas Dónde nació el tarot Y cómo se inventó Y por qué no Claro A la gente No le importa La historia del tarot Pero te va a hacer Mejor tarotista Entender De dónde salió O de dónde Se cree que salió Y Cómo han ido Cambiando también Los 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 arcanos Porque es lo que También le decía Una chava Es que no siempre Han sido los mismos Arcanos Han ido cambiando De posición Sabes Yo sé cuál es El El Tarot El primero El único Y el mejor ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El supremo arte De echar las cartas No me lo tomen a mal No me lo tomen a mal La verdad es que Es un tarot Que me ha dado Dolores de cabeza Pero Pero sí Sí es bueno Sí es bueno Ay Diosita Pero bueno Yo creo que ya nos despedimos Porque ya llegó el esposo Y el pobre no ha comido Y yo tampoco Ok Entonces Me dio mucho gusto Platicar contigo Ya sabes Siempre Seguimos platicando por Whatsapp Ya sabemos Pero mis chicos Me dio mucho gusto Que nos acompañaran Y si no nos acompañaron Se perdieron de algo Muy divertido Ojalá puedan verlo Les mando Un abrazo Un abrazo Tote Cuídenseme mucho Pórtenseme mal Y nos vemos Próximamente Bye Bye Sí claro Yo despedí Con las patas